Quiero que me levante la mano Aquellos que se sienten orgullosos de ser mexicanos Las manos arriba El grito mexicano en la una El grito mexicano en las dos El grito mexicano en las tres Y la mano arriba Dique la mano derecha arriba, está en la banda Que se vean chingados, solteros, solteros, las manos arriba Los estamos grabando Los estamos grabando, levante las manos, soda la banda Señoras y señores Millones de reproducciones en todas las redes sociales Miles de descargas En todas las plataformas digitales La agrupación número uno En el movimiento solidario La nueva generación Aguinarte presenta Un éxito más Del grupo Quintana Quintana La mano arriba Solteros la mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que suene la cubia Que suene la cubia Que suene la cubia Baila Y la cosa Baila Y ya se va bailando la banda Ya se va bailando la banda Ya se va bailando la banda ¡Ale, Virrey! Mándame un saludo y se para Girardito Mentaño En San Los Ángeles, California Y Lorelita Ramírez Paísa para Acianguito Allá en el Distrito Federal ¿Cómo se llama? ¿Qué hace bailando la banda? Que se baila Sabra Sabra ¡Ahora! ¡Dale, Chulo! Dice cero por cero, cero ¡Ay, mi niña! ¿Cuánto te quiero? ¡Eso para todos los chulos rebeldes! ¡Esa noche presenta, Verá! ¡Se baila sabrosa, mi rey! ¡Dale, papi! ¡Llévatela! ¡Dale, Rico! ¡Eso es el estilo y el sabor! ¡Eso es para todos los barrios de México! ¡Eso ya venimos, ya llegamos presentes contigo! ¡Hoy, mañana y siempre hacemos! ¡Eso es para Manny Anaya! ¡Para Chinante Entertainment! ¡Para Nelson Beto, Beto Cotines! ¡Para el famoso Chani Ruiz! ¡Para Vero! ¡Para Yoy, Gismari, Juanito Live! ¡Sonido Misterioso! ¡Para mi canal San Diego, Canalito Miguelito! ¡Elizamed Dali Record! ¡Producciones N! ¡Dale, Rey! ¡Parisan para los Boilers! ¡Ay, Andrés Loquita, La Bella! ¡Dale, papá! ¡Eso te lo presenta la sangre nueva de los sonidos en México! ¡Ahora! ¡Que suene la cubia! ¡Si toniza el lente más cachono! ¡Juanito Live! ¡Sangre nueva! ¡Dale, papá! ¡Mandamos un saludo para Lichita! ¡Y toda la TNB de Conaza! ¡La gente de Brookie Barrio! ¡Bario de la Gran Familia! ¡Los niños malos callejeros malditos 13! ¡Bien! ¡Ahora que se baila, chulo! ¡Llévate la red! ¡Baila, cosa, baila! ¡Sintoniza una sangre nueva de los sonidos en México! ¡Los juniors! ¡Sale, mi rey! ¡Ahí no va! ¡Oye nada más que cubión! ¡Oye nada más que cubión! ¡Oye nada más que cubión! ¡Llévate la papa! ¡Grupo Quintana! ¡Haciendo éxito! ¡Dale, mi rey! ¡Dale, mi rey! ¡Que suenen los chulos! ¡Dale, papá! ¡Óh sac ranadito! ¡Dale, papá! ¡Ja! ¡La chamba manía! ¡Yeah! ¡Este es la urbe de Hierro, New York! ¡No, no! ¡Allá! ¡Gracias!